¿Quién es director de vídeo, de videoclips profesional? Marta Díaz, The Grefg, Pablo Motos, Kiko Rivera o José Javi Ferrer. Y ha trabajado con Daddy Yankee. Eh, Ferrer. Pablo Motos. ¿Sabes quién es Pablo Motos? El del hormiguero, ¿no? ¿Es director de videoclips? Creo que no, pero no lo sé. Si es el mismo Pablo Motos que yo conozco, representador de la historia. A lo mejor ahí. Kiko Rivera tampoco creo que se dedique a nivel profesional a hacer videoclips, aunque bueno, no me sorprendería nada. O sea, yo diría que Pablo Motos, porque se mete en muchos tinglados. No, no es Pablo Motos. Pablo Motos, director de videoclips, grande. Voy a decir Marta Díaz, pero no sé por qué me ha sonado por ahí. Marta Díaz, ¿por qué? Me voy a tirar un triple, pero me suena de haber oído algo de esa mujer por ahí. Kiko. Kiko Rivera, sí. Kiko Rivera ha trabajado con Daddy Yankee y grabado videoclips. Kiko Rivera. Yo el tercer. ¿Pero José Javi Ferrer? Sí, el último, porque los demás. El último. Los demás y porque los demás. Pues la primera es hermana de Alphenighter y esa no grababa. Esa es youtuber por su propia parte. ¿Y Kiko Rivera? Ese no me termina mucho. El último. El último. El último. Hostia, Kiko Rivera yo creo que no. José Javi Ferrer. Bien. ¿Sí? Bien. Hostia, de puta más. ¿Qué programa, de acuerdo, se utiliza para editar video profesional? Te voy a decir... Uy, que va, ahí me pillas. A lo mejor lo adivinas, ¿eh? Adobe Premiere, PowerPoint o Tinder a full. Adobe Premiere. Es Adobe. No te pillas, ¿eh? Bueno, no lo sé. No lo sé, pero Adobe puede ser. No lo sé, no tengo ni idea. PowerPoint. PowerPoint, ¿por qué crees que es PowerPoint? No tengo ni idea. Pues yo diría el Adobe. PowerPoint. PowerPoint. Adobe Premiere. ¿Por qué? Pues no sé, la verdad no sé por qué. Te ha cuadrado el nombre, ¿no? Adobe. El Tinder ni de coña. No, no. Y el otro no me suena de nada. El... Ojo, que el PowerPoint Pro X, ojo, ¿eh? No me suena que lleve Pro X. Es que no lo conozco. Conozco el PowerPoint, pero Pro X creo que no existe, ¿no? No sé. No me suena de nada. ¿Con cuál te quedas? Premiere, Adobe. Adobe Premiere. Me ha sido mucha edad. ¿Qué? Tú decías de la gente, ¿no? Yo mucho, de mucho. ¿Soy hermano? No, no, no. Este sí. ¿Sí? ¿Tinder a full? Sí, ese sí. No, yo Adobe. Adobe. ¿Por qué creéis que es Adobe? Porque lo ha dicho mi hermano. Porque PowerPoint es para hacer PowerPoint y la otra no la conocía. Vale, es Adobe Premiere, la otra es Tinder. Es Adobe Premiere Pro. PowerPoint es para hacer exposiciones y todo eso. Presentaciones. Exactamente. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado a los lados! ¡Guachao! ¡Grabando! ¡Sí! Lo ha estado dando vueltas en la G-Peta. Yeah. Estamos aquí grabando el video de la G-Peta Remakes, las partes de Mike Towers, que no pudimos grabarla en Miami. Estamos en Puerto Rico, lo hice grabando con una montura en una G-Wagon. Yo quiero disfrutar meses más. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? Esta es la que va a romper. Ahora, ¿qué es? ¿A dónde? Yo no sé para dónde mirar. ¡Para joa, va! ¡Para joa, mira para toa!